Hoy nos encontramos aquí en el glorioso municipio de Libertador dando a esta iniciativa emanada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro pensando en la mujer venezolana. Hoy nos atienden a través del primer vértice en la comunidad este barrio bueno de la comuna Batalla Bicentenaria en nuestro glorioso municipio. Con atención a nuestras estantes, lactantes, con los pies hermosos que nos manda nuestro presidente para que esas jóvenes que se encuentren en el estado bueno, tengan una salud plena en su gestación. Tenemos citología, hoy nos acompaña todo el equipo desplegado de 0800 Bigote gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba y bueno, por supuesto a nuestro alcalde Oscar Orsini que siempre está pensando en la mujer libertadorense. Tuve la oportunidad de ser atendida por la parte de odontología, maravilloso. Aquí estamos haciendo un trabajo relacionado a lo que es mujer venezuela algo importante creado por nuestro presidente camarada Nicolás Maduro Moro próximamente reelecto nuevamente como presidente de la república igualmente el agradecimiento a nuestro alcalde Oscar Orsini por haber sido parte de esta gran jornada en atención a la mujer. El trato hacia la comunidad ha sido excelente hasta el momento se han atendido más de 1400 personas entre niños, mujeres, personas de la tercera edad muy bien y esperamos contar de nuevo con esta jornada de salud. Me encuentro en la jornada que hicieron acá en el sector Barrio Bueno yo vine por una ecografía mamaria gracias a Dios la atención fue excelente la doctora me trató súper bien me gustaría que se estuvieran repitiendo porque la verdad hemos estado muy cortas la salud acá y me gustaría que fuera más a menudo hay mucha gente, la gente está bastante contenta me siento bastante agradecida con el alcalde y con todo su equipo están haciendo un buen trabajo y al presidente que gracias a él estamos con todas estas jornadas y todos los beneficios que tenemos los venezolanos.